Con una peculiar exposición sobre surgimiento, principios básicos y avances tecnológicos de la telefonía, inició este matutino especial. En la actividad se entregó la condición de colectivo distinguido a nivel nacional a los trabajadores de la División de Texa en Grauma. Fuimos una de las primeras empresas del país en cerrar la puerta a la patria. Lo hicimos en saludo al 24 de febrero del año 2023. O sea, recientemente comenzando el año cerramos este indicador. Nosotros logramos sindicalizar al 50% de los agentes de telecomunicaciones, que es un trabajo que hoy por hoy se nos está pidiendo tanto a los agentes de telecomunicaciones, que son trabajadores de CP, pero que son trabajadores nuestros, como a la nueva forma de actores económicos que también nos están pidiendo que se integren tanto al sindicato como al partido. Logramos también en saludo al 26 de julio del año 2023 llegar al 70% del aporte, o sea, lo que es la cuota sindical prácticamente cerrada. Se están haciendo muchas cosas. Crecer y llegar a lugares donde no existía ninguna vía de conexión en internet, por ejemplo, si tenemos ya una comunidad conectada y próximamente va a estar la otra. Lograr con accesos móviles a lugares de la montaña, lugares un poco más aislados de la cabecera provincial, donde no existía, y que hoy estamos trabajando, un ejemplo fehaciente de eso es el DATIL, con muy buenos resultados, así mismo en otros lugares de la provincia. Cumplir todos los indicadores, o sea, que cada una de las cosas que estamos haciendo nos lleva a mejorar y cumplir con los indicadores, pero más que los indicadores, que se sienta por la población una mejor calidad del servicio y una mejor atención en cada uno de los lugares donde Texas tenga presencia. Los sindicalistas de Texas celebrarán próximamente el aniversario 53 de creado el gremio que les acoge. La fecha deviene momento oportuno para iniciar un plan de acciones que les permitirá ocupar puestos cimeros entre los trabajadores del sector. A pesar de la situación en que se encuentra el país, nosotros nos hemos propuesto avanzar y crecer en aras de un resultado superior al del 2023. Esto viene a sumar más deseos en hacer y por hacer de cada uno de los trabajadores de Texas en gran más como tal. El Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Comunicación surgió en el año de 1971 y desde entonces tiene ante sí el desafío de realizar los programas de informatización de la sociedad y ofrecer al pueblo servicios que cada vez ganen mayor calidad a pesar de las dificultades económicas de los tiempos. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Granmense.